Yo sé, es mucho pedir que todo sea perfecto Y cada ser humano tiene defectos Pero hay cosas que yo espero de ti Y yo también, de ti tengo una lista muy detallada La diferencia es que yo no digo nada Pero ya que insistes, préstame el catálogo de amor Va a pedir que me cantes mañanitas, pero todas las mañanas Que me lleve el desayuno, pero directo a la cama Aunque estés muy ocupado, nunca sientas que me ignores Y que me regales flores Y yo voy a pedir que no te mojes cuando yo prefiero estar a solas Que entiendas que no puedo estar las veinticuatro horas Si llego mal letrado, esto discute Si me ayudas y que nunca me dudes Pero no se puede tener el cielo en la tierra Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal 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 Ideal